Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Muy buenas tardes, son las 12 del mediodía de viernes julio 16. El panorama informativo está muy agitado. Vamos a comenzar el día de hoy y vamos a comenzar de inmediato con Karen Aránguiver. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, ciudadano. Y efectivamente vamos a comenzar con todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo que es noticia hoy en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos. Permítame corregirla, solamente apuntar algo. Mensajería de texto, ya usted... Tenemos activo la mensajería a través de WhatsApp y a través de la plataforma YouTube porque ya estamos en vivo y vamos a leer todos los mensajes, las denuncias y todo lo que usted quiera colocarnos allí para participar en nuestro programa. Bueno, nos vamos rápidamente a saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo más reciente sobre lo que sigue ocurriendo este sexto día de protesta en la isla de Cuba, ciudadano. Ya después, fíjese que ayer lo hablamos en la sección de las noticias también, que uno de los silencios que más criticaban en las redes sociales era el de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Hoy apareció Michelle Bachelet y pide la liberación inmediata de manifestantes en Cuba y condena el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen. Lo tomamos de la página de casa. Hoy en una declaración pública, ella hace referencia a lo que está ocurriendo en la isla de Cuba desde el pasado domingo. Por fin habló. Sí, por fin habló. Eso es lo que dice la gente en las redes hoy incluso. Porque ayer lo decía mucha gente, bueno, usted lo decía, tres silencios, dos silencios preocupantes y la gente en YouTube nos dijo, y uno adicional que es el Papa que no ha dicho mucho sobre lo que está ocurriendo en Cuba, ¿no? Pero ella hoy Bachelet no ha dicho absolutamente nada. Ahora, hay otra cosa, Infobye, la página de Infobye de América, que cuando se habla sacan nuevos videos de la parte brutal del ataque a la población. Pero es que además los videos, lo comentaba con unos compañeros, los videos han seguido llegando poco a poco, solo que no sabemos la data exacta. Recuerda que con el tema eléctrico y del corte del bloqueo de internet en la isla, han salido algunos videos, pero no sabemos la data exacta. Lo que sabemos, Ciudadanos, es que sigue la gente en la calle en Cuba. Y eso es un tema que tiene preocupado al mundo. Ayer el presidente Biden, y lo tenemos en Infobye, Infobye incluso ha hecho todo un apartado en la página, en el home de su página, para hablar del tema de Cuba. Y ayer el presidente Biden, luego además de todos los movimientos que se han hecho acá en el sur de la Florida, con la comunidad del exilio cubano, habló nuevamente de... Sí, yo vi y escuché a Biden. Habló nuevamente. O sea, tuvo la necesidad de hablar. Sí, es que no puede ser otra cosa. No solamente por el tema de la presión de la comunidad cubana acá en el sur de la Florida, sino también porque es una noticia... ¿Qué hace el avión presidencial de Venezuela en Cuba? Eso es un tema que mucha gente se pregunta el día de hoy. Esa noticia empezó a rodar ayer en la noche en las redes sociales y hoy se confirmó. El periodista Mallorca, venezolano, que está también exiliado, ha dado la noticia... Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio Mallorca ha dado la noticia en sus redes sociales y de ahí se han pegado otras páginas que se preguntan qué es lo que está pasando. Muchos mensajes habíamos recibido durante la semana, Ciudadanos, que decían que estaban saliendo aviones hacia Cuba, pero no teníamos la certeza, hasta que ya tenemos la certeza de que no solamente aviones cualquiera, sino el avión presidencial del régimen de Nicolás Maduro está en Cuba. Y no sabemos bajo qué circunstancia, a mover a quién o a llevarse a quién. Eso es un tema que la gente hoy se lo está preguntando en las redes sociales. Además de eso, Ciudadanos, del avión presidencial, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba afirma que la dictadura convoca a una potencial masacre. Lo comentábamos ayer, que es lo que estamos viendo y que son los videos que han rodado en las últimas horas. El enfrentamiento pueblo contra pueblo. ¿Tiene parte de esos videos? En las redes sociales hay parte de esos videos, los vamos a mostrar más adelante, Ciudadanos, en las tendencias, que los han compartido no solamente personalidades de acá, del mundo público, autoridades en la Florida, sino periodistas como Joanny Sánchez y como Yusnavi Pérez se han dedicado a compartir y difundir este tipo de videos que demuestran esto, que hablaba Miguel Díaz Canel el pasado domingo, salgan a defender la revolución, pero se han encontrado con un pueblo que no ha dejado la calle. ¿Qué coraje tiene Joanny Sánchez? Sí. Yo la conocí a ella en una oportunidad en Madrid por premio Mario Vargas Yazo y es una mujer admirable. Bueno y justo del medio en donde además Joanny comparte su trabajo, 14medio.com, que es un medio, un blog cubano, la ONU denuncia 187 víctimas de desaparición forzada en Cuba, Ciudadanos. ¿Cuánto? 187 víctimas. Bastante. Y esto se suma a los más de 5 mil detenidos que ya Joanny había compartido hace días atrás que llevaban contabilizados de alguna manera informal porque sabemos que el régimen cubano, cuál es su modus operandi, desaparecer a la gente y no sabes quién está detenido, quién no, en qué condiciones, cómo está pasando en Venezuela con, por ejemplo, el diputado Freddy Guevara que sigue incomunicado y que sigue recluido en el helicoide. Del tema de la ONU, Ciudadanos, quien se pronunció fue el Comité contra la Desaparición Forzosa de las Naciones Unidas que exigió al gobierno de Cuba información sobre 187 personas en paraderos desconocidos tras las protestas iniciadas el pasado 11 de julio por todo el país. De ahí otra cosa que hay que señalar es cómo ha venido progresivamente Cuba perdiendo. Cuba tenía todos esos organismos internacionales súper penetrados. Sacar una resolución en contra de Cuba era dificilísimo, sumamente complicado y ahora uno ve cómo los organismos mundiales empiezan a definirse sobre la situación cubana. Evidentemente es uno de los puntos más álgidos. Que la izquierda ha guardado discreto silencio. Así es. ¿Qué más tiene? Ciudadanos, lo último que además es un tema que ha afectado desde hace dos días aproximadamente tanto localidades de Alemania como de Bélgica son las inundaciones en Europa que tienen y están haciendo incluso evacuaciones en algunas localidades. Ya llevan contabilizados más de 125 muertos y 1.300 desaparecidos en Alemania y Bélgica por las inundaciones. Los videos son completamente... Sí, sí, son... Sí, de verdad que las imágenes hablan por sí solas y esto sigue preocupando y como les acabo de decir ya hablan de evacuaciones en los Países Bajos y en otras localidades en donde ya hay bastantes damnificados y afectados por las inundaciones. ¿Y de Venezuela qué tenemos? De Venezuela, Ciudadanos, las últimas declaraciones. Además del pleito político. Pero no solamente del pleito político, las declaraciones que hoy, nuevamente Leopoldo López sale a la palestra y habla del tema de la negociación, pero en este caso advierte que la negociación, según él, entró en un periodo de incertidumbre tras las detenciones de Freddy Guevara. Ya lo decíamos, Jorge Rodríguez en su rueda de prensa de hace dos días le daba su patada a la mesa de negociación y ahora Leopoldo de alguna manera figurando en la parte de la dirigencia opositora que no ha querido hablar muy claro sobre eso, incluso el presidente interino Juan Guaidó estuvo con Carla Angola hace dos días y cuando le preguntaron del tema de la negociación tampoco aclaró si va o no va, ellos siguen con el tema. Ayer Estados Unidos hablaba, nosotros lo reseñábamos en el programa, sobre que si ellos se tenían que sentar en una mesa para ser mediadores lo iban a hacer siempre del lado de Juan Guaidó. Entonces ese es un tema y hoy aparece Leopoldo López con una nueva entrevista después de lo que dijo ayer de Enrique Capriles que se refirió específicamente a él y dice el comisionado presidencial, lo tomamos en la página de casa para el centro de gobierno y dirigente del partido Voluntad Popular, aseguró que las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro están en un periodo de incertidumbre tras la detención arbitraria del diputado Freddy Guevara. Pero además lo que es noticia y acaba de ocurrir Ciudadanos es la rueda de prensa que dieron varios representantes del gremio de la salud en Venezuela por este anuncio que hizo Nicolás Maduro hace dos días sobre regresar a clases presenciales lo más pronto posible en Venezuela. Ana Rosario Contreras que es la representante del gremio de enfermeras en Venezuela ha dicho que la única condición que ellos ponen para poder volver a clases presenciales y de alguna manera alguna especie de normalidad en Venezuela es que se garantice verdaderamente que por lo menos el 70% de la población esté vacunado. Venezuela tiene los niveles más bajos de vacunación. El porcentaje es muy bajo. Terrible, terrible, terrible. Aunque el gobierno hablaba no hace mucho de 11. tanto por ciento de personas vacunadas, la misma Organización Mundial de la Salud, los registros que llevan es que no llegan ni siquiera al 1%. Y eso es terrible. Si lo estamos viendo en Cuba, Cuba no supuestamente no tiene una vacuna. Exactamente. Bien. ¿Qué más tiene así resultante? Esos ciudadanos y lo que están denunciando, justo hablando del tema de la vacuna, lo que están denunciando la Organización de Médicos Unidos por Venezuela que dicen que las personas que utilizaron de conejillos de India para colocarle esta vacuna no certificada de la Organización Mundial de la Salud, la APDALA, la vacuna cubana, debían haberle hecho firmar una especie de comunicado en donde ellos asumían la responsabilidad de estarse colocando la vacuna. Resulta que a la gente la engañaron y no le hicieron firmar nada. Y eso ahora es una denuncia que están presentando porque evidentemente todo el que se vacunó con esa vacuna, que no está certificada por la Organización Mundial de la Salud, sirvió de conejillo de India para los experimentos que está haciendo Cuba. Cuando Leopoldo López da esas declaraciones, ¿hay alguien más en la manifestación de la oposición que se manifestó? Nadie más ha replicado. Prepausa y seguimos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.